Desde el Grupo Independiente Promunicipio de Torre del Mar queremos mostrar nuestro apoyo a los trabajadores del puerto de la Caleta. Denunciamos el conflicto que vienen sufriendo este servicio de manilería a través de la Agencia Pública de la Junta de Andalucía. Ayer tarde nos reunimos con estos trabajadores en el puerto de la Caleta y vimos la situación real que está sufriendo este servicio y su deterioro. Hasta el punto de vista de ver allí acumulados bolsas de basura de material orgánico, los aseos públicos sucios, papeleras a rebosar, trabajadores que cubren una gran cantidad de servicios y que los usuarios del puerto siguen a día de hoy pagando. Eso no hay que olvidar de decir que mientras está este conflicto los usuarios del puerto siguen pagando por su servicio. La Junta, mediante la empresa pública, viene licitando desde años atrás siempre este servicio a la baja. Desde 2008 a 2015 viene a rebajar o a recortar casi dos millones de euros. Los trabajadores, para solucionar esta situación, han realizado diferentes propuestas y que no han sido tenidas en cuenta por la Junta de Andalucía. Nosotros, desde el Grupo Independiente Pro Municipio de Toro del Mar, le pedimos a la Junta de Andalucía resolver de la manera más urgente esta situación para que estos trabajadores que se encuentran en una situación precaria puedan estar lo más tranquilos posible y volver a su puesto de trabajo en la mayor dignidad.